Desplazados del barrio Sey de Neri Gamboa, se fueron de las casas por el miedo que les generan las continuas balaceras. Accidente en la avenida esta mañana, una persona murió en choque de una moto contra un microbus. Emergencia Ambiental en Zacarías, la CBC dice que Alcaldía se descuidó y minería ilegal floreció de nuevo en la zona. Investigan homicidio, ante la falta de testigos hay pocos avances en el caso del homicidio ocurrido en el barrio R9. Posible paro de transporte público, personas vinculadas con la actividad se quejan por incumplimiento de promesas en materia de seguridad e infraestructura. Sección Correo Virtual, exigen la presencia de socorristas o salvavidas en los balnearios con masiva presencia de turistas. Problemas en los puestos de salud, gerente de Luisa Blanque de La Plata no quiso hablar del tema, pero si lo hizo el secretario de salud. Desapareció hace dos meses, se fue al Chocó para trabajar como vigilante y no se ha comunicado con la familia. Y espere, avanza el teleportadero de basuras. Alcaldía dice que ya cuenta con el visto bueno para ampliar su vida útil a un año más, pero se deben hacer los trabajos nuevos. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinja. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos de una vez con toda la información. Mucha atención que se registra un nuevo desplazamiento interurbano en Buenaventura. Esta oportunidad son moradores del barrio Seide Nero y el sector conocido como Gamboa. Esto a raíz de las balaceras ocurridas en las últimas horas en esta parte de la ciudad. Están ubicados en la personería municipal en busca de ayuda humanitaria. Un nuevo grupo de familias desplazadas, esta vez del barrio Seide Nero, así como la Carmelita y Gamboa, llegaron a la personería municipal para presentarse oficialmente como desplazados intraurbanos. Las balaceras en el sector los han llenado de miedo, obligándolos a dejar sus casas por seguridad. Bueno, resulta que ayer a eso de las 10 de la mañana hubo un asesinato. Bueno, eso se hizo en el barrio Seide Nero. Cuando se dieron más o menos tipo 3 y media o 4 de la tarde se formó una balacera en el barrio entre Brillaster y Carmelita. Bueno, en ese momento la policía todo estuvieron allí. Ya todo se quedó tranquilo. Cuando se dieron desde las 11 de la noche en adelante fue sonar tiros, fue balacera y balacera y balacera como hasta las 2 de la mañana. Ya todo de ahí se quedó otra vez tranquilo. Y otra vez empezó. Cuando se dieron las 5 de la mañana volvió a empezar. No sé que en este momento qué esté pasando porque yo cuando dieron las 5 y media de la mañana yo ya había cogido mis hijos y más de todas las que estamos acá, mis compañeras. Ya habíamos cogido su familia, ya hemos salido de allá. No sé si continúe, si pase algo. Porque desde ayer a las 3 a 4 se volvió la primera balacera. Entonces por ahí a las 11 de la noche se fue la otra. Y a las 5 de la mañana se volvió la otra. Entonces nosotros desde ahí los tiramos a la calle hasta ahora. Tienen mucha preocupación de allá. Tengo mucho miedo porque yo tengo mis hijos y ellos como mantienen solo en la casa yo trabajo. Entonces no sé. Mi hija ayer no durmieron toda la noche. No hubo tiempo para recoger las cosas. Todo se quedó en el barrio por el temor. Yo en este momento salí con la ropa de mi cuerpo. Salimos con mis hijos. Todas mis cosas están allí. Entonces eso es algo que me preocupa porque ya es una segunda vez que yo vivo este mismo problema. Gran parte de los desplazados dicen que humildemente tienen su casa propia en los sectores en conflicto. Por eso esperan que la seguridad y la calma regresen nuevamente al lugar para poder ocupar el espacio que les pertenece. Atención, tenemos información de última hora. Ha sido encontrado otro cuerpo desmembrado, esa vez flotando cercanías a lo que es el muelle de la pagoda. Hace pocas horas fue encontrado un costal flotando a pocos metros del mencionado muelle. Cuando las autoridades se acercaron a verificar el contenido encontraron parte de un cuerpo, el tronco, extremidades inferiores y la cabeza. Unidades de la asigente de la policía llegaron hasta el sitio para realizar el levantamiento donde se pudo establecer que se trata de un cuerpo de un hombre. Las autoridades determinaron que las extremidades halladas no corresponden a partes del cuerpo hallado en condiciones similares a principios de la semana que inició en la parte de Santa Mónica. Se adelantan las investigaciones pertinentes para establecer de quién se trata en esta oportunidad las extremidades halladas cerca al muelle de la pagoda que estaban dentro de un costal. Aumenta así entonces el grado de incertidumbre en Buenaventura con una actividad que era parte del pasado que se ha reactivado con un sistema en el cual buscaban la forma de deshacerse de los cuerpos una vez eran asesinados. Hace el momento este cuerpo que se encuentra desmembrado no ha sido identificado.